Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires despidieron este jueves a Jordi, César y Johnny, los tres oficiales que perdieron la vida la noche de lunes tras el trágico accidente que se presentó en Cajón de Boruca. Escoltas de honor por parte de la fuerza pública, compañeros, amigos, familiares, personas cercanas. Se unieron en tres cantones diferentes de la zona sur para decir un hasta luego a estos tres oficiales. Así despidieron a Jordi Cerdas Jiménez, aquí en Pérez Celedón. César Navarro Vidal fue despedido en Buenos Aires con todo el respaldo de compañeros de la Fuerza Pública, OIJ y otras autoridades. Este Jairo Gómez, firme. Fuerza Pérez, firme. Su esposa compartió unas palabras con todos los que llegaron al cementerio municipal de ese cantón donde reposa el cuerpo de este oficial. que en mi parte espiritual, yo sé, que está en el cielo con mi esposa. Yo lo sé y tengo la certeza y el Señor me lo confirmó, pero la parte humana sí duele. Que es la mentira, es que no duele y no duele mucho. Y el único que puedo decir es que les agradezco, les agradezco mí a todos, porque es increíble. Hay gente que me conozco, me llamaban, me llamaban, me provocaba, desde que César salió de aquí, eran llamadas, llamadas de todos, de que nos mudaban, pero de todo detalle, todo detalle. Y yo sé que César amaba su progresión, la animaba, Y estas imágenes corresponden a las honras fúnebres de Johnny Rojas Hernández, que se realizaron en el Cantón de Osa. Paz a sus arrestos y resignación a sus familiares.